¡Buenos días! Bienvenidas a un vlog de locura. Les quiero comenzar el vlog porque estamos aquí modo trabajando 100%. Hay demasiadas cosas que están pasando. ¡No! Ok, son esas de acuerdo. Se acaba de ir la última persona que estaba trabajando por ahora en la casa. Entonces estamos Hernán, Belo y yo. Hernán haciendo cosas que todavía faltan pintura, cooking, cosas así. Y Belo y yo comenzamos a tratar de poner un poquito de privacidad en la casa. Entonces estamos instalando estas cortinas que de hecho, no sé si se acuerdan, pero si vieron el vlog cuando compramos la casa, estas cortinas estaban en la casa. Yo lo que hice fue quitarlas, las lavé y las guardé. Y ahora las vamos a utilizar. No cubren, como ven, o sea, son todavía un poquito más transparentes, pero por lo menos algo mismo tapan a diferencia de allá. Así que bueno, eso es lo que estamos viendo. ¿Cuál es la mejor opción aquí? Sister, pero pones con el tag por dentro, ¿no? ¿O le cortemos? El tag ese que se... Sí, por eso. Yo me lo estaba poniendo para acá porque no sé si me se posaba a ver feo. ¿Para el lado? Sí. Le cortamos. Son de papel, ¿no? Sí, sí podemos. Ok. Oye, yo tenía una pregunta para ti. ¿Cuánto te demoraste buscando el primer vlog de papi donde él salió diciendo lo de las bananas de Walworth? No, fui a mi primer vlog. Es literalmente el primer vlog. ¿En serio? Oh, wow. Fui y puse de viejo a nuevo. Claro. Agarré el más viejo y le di click y yo dije, ¿qué será este? Porque comenzamos como en el closet. Ajá. Y voy, y yo dije, ¿qué es este? Y en YouTube te da la opción descargar video. Claro. Lo descargué. Y ya. Yo sé, pero ahí cuando vi, yo como, este es viejísimo. Y yo dije, seguro que ahora se pasó horas. No, no, no. Es el primer. Oh, qué bueno. Entonces, bueno, aquí andamos en estas, pero miren este desastre que tenemos aquí. Nos toca llevarnos toda esa basura también. Todo esto tenemos que meter hoy. Y pueden creer que nos cayó el tremendo aguacero. O sea, no, pero aguacero de que miren, se encharcó todo. Y yo hoy también quería limpiar las hojas. Y ahorita obviamente todo está hecho un desastre. Entonces, esperemos que no vuelva a llover y que se seque un poquito para limpiar eso. Pero creo que es primera vez que les muestro en el blog las ventanas sin el papel. Sí. Y eso que ya se ensuciaron porque Janely las dejó como nuevas, literal. Metimos la refri. Y, ay, me dio hipo. Tomó tres personas. Pero ahorita la vamos a abrir. Solamente les quería mostrar el antes. Y va a ir acá. Baby, me pasas de ese, por favor. No, te he arrochado un dedo. Por favor, no me importa, pero pásame. ¿Qué quieres? El mantel ese. Ok, mientras Hernán está tratando de... Mientras me quitas mi música, para yo poder trabajar. Si hay música no puedo, bebé. Y yo estoy trabajando ahorita. Entonces, ¿qué se va? No puedo. Bueno. Belu y yo vamos a tackle la chimenea. Chimenea. Entonces, lamentablemente, todavía se va a tener que volver a pintar una vez más después. Porque aquí, donde ven esto como medio parchoso, tienen que poner un mantel o un... ¿Cómo se dice mantel? ¿Repisa? Una repisa que va aquí en la chimenea. Bien, bien, bien. Pero, este, vamos a comenzar. Yes. Lo de adentro, lo que... ¿Qué? ¿Vas a ir a dar un examen? ¿Qué? Si estabas dando un examen, no te acordabas. Sí, sí. Chuta, era de haber visto un rodillo, pero no te... Baby, instálala. Mira, míralo, míralo, ya se despistó otra vez. Sí, sí. No, o sea, estoy haciendo solo bien esto. ¿Tú crees que hay alguna manera más eficiente de hacerlo? Entonces... Claro. Esto de aquí adentro, todo es negro y es esta pintura, que es para altas temperaturas. Resiste hasta 1200 grados Fahrenheit y aparentemente la chimenea puede llegar de 700 a 900. Entonces, está perfecto. Así que... Sister, ¿quieres una mascarilla? No huele... Lo que estoy pensando es de que ya empecé mal. Creo que hubiera sido mejor empezar de adentro para... Ah, bueno, pero sí. Es verdad. Comienza, pues, para allá atrás. Sí. O quizás, Sister, desde arriba. Porque, ¿cómo vas a pintarlo de arriba? Así. No sé. ¿Pintoras profesionales? Y estoy aquí haciendo esto para poder añadir esto a mi currícula. Ok. Y... Entonces... Si yo era Trinale, ya me la veo ella queriendo meter la mano aquí, queriendo hacer todo. Yo te digo. Por eso te dije, este lugar todavía no está adecuado para mini personas. Y mientras Belu hace eso, yo voy a comenzar a mezclar la pintura blanca. ¿Esto es mi rodillo? Para... ¿Qué? Por favor, dale a los rodillos. O sea, no puedo trabajar. ¿Pero dónde están? En el ático. Te dije que subí todo. ¿Por qué subiste eso al ático? Tú tengo que pintar todavía. Ah, bueno, no sabía. Tú no me dijiste. Pero una cuchura que mi rodillo. Ahí están mis rodillos. Ay, cómo me gusta. Ahorita les muestro cómo mezclo la pintura. Voy a utilizar esta que compré de... Fue una de las muestras. Porque, como les había mencionado, no quiero... Va a ser el mismo color de las paredes, pero va a ser como en whitewash. O sea, como un color un poquito más... ¿Cómo se dice whitewash? ¿Cómo será? ¿Lavado? Sí, o sea, tiene como un destiñe, algo así. Ahorita les muestro. Ahorita les muestro. Pero eso es lo que yo voy a hacer mientras Belu me ayuda con esto. Miren, aquí va Belu. La verdad es bastante rápido, digámoslo así. Y sí se pinta muchísimo mejor con la brocha porque así puedes entrar en las dorititas. Hernán nos bajó los rodillos, pero preferimos hacerlo así. Entonces, ya Belu está casi ahí. Y yo aquí mezclé. Miren, vi un video de YouTube y lo que dijeron que me gustó como les quedó es mezclar una parte de pintura y la misma medida que hagas de pintura en agua. Entonces, yo lancé todo este que les dije que había comprado de muestra. Lancé todo esto de pintura y de ahí llené de agua y lo lancé. Entonces, miren, está bastante líquido. Aquí estoy mezclando y voy ahorita... Tengo que ayudarle a Hernán con la refri un rato, pero de ahí voy a poner mitad aquí en este tarro que estaba vacío y mitad aquí para que Belu pueda ayudarme y hagamos las dos la chimenea. Pero que Belu primero termine de hacerlo de adentro porque una vez que comencemos con lo blanco, lo de adentro ya tiene que estar listo. Ok, miren, ya quedó todo lo negro. Belu se tuvo que ir. Ya se nos hizo tarde, pero se está todavía secando, pero me encanta. Y yo comencé de este lado para como aprender porque es la primera vez que hago esta técnica. Entonces dije, vamos a ver cómo me va y de ahí hago esto. La chica en el video que yo vi sí dice de que esto se va a ver mucho más como es piedra. Es ladrillo que va a absorber la pintura porque no está sellada y eso es lo que hace que le dé como ese efecto de antiguo o desvanecido el color que es el que yo quiero. Así que lo acabo de pintar, entonces todavía se va a ver más claro. Dijo que dejes un día completo y al segundo día es cómo se va a ver exactamente. Y de ahí, si es que quieres, le puedes dar otra mano. Pero vamos a ver, voy a pintar el resto. Y como le dije a Hernán, si es que no me gusta cómo se ve completamente, lo que vamos a hacer es simplemente pintarla blanca. No con el efecto desvanecido, sino blanca como las paredes y ya. Así que bueno, ahora sí voy a limpiar aquí. Lo que más toma tiempo no es la pintada, sino que tengo que limpiar como que cada endijita, asegurándome, miren, si ven como hay polvo. Entonces lo aspiro y de ahí paso un trapito y lo limpio porque no puedes pintar con este polvo. Entonces eso es lo que más me toma tiempo. En realidad no el pintar, sino el limpiar y asegurarme que todo esté limpiecito antes de pintar. Pero bueno, aquí vamos. Si lo ponen en la boca ahí, que no sale nada. Ah, claro. Hernán acaba de instalar las tuberías para el agua. Y ya tenemos agua. Porque estaba instalado el lavabo, pero no nos habían conectado el agua. No salía el agua. Entonces Hernán hizo esa conexión. Miren, pásame lo que cortaste. Cortó, estas estaban así. Cortó esto, instaló las líneas de agua y ya tenemos agua. Así que, ¡succes! Perfecto. Perfecto. Good job, babe. ¿Quieres que te conecte lo de abajo? Sí, porfa, de una vez. Es este. Es el soup dispenser. O sea, no funciona porque está desconectado. No, no está. Está apretado. Ya lo apretaste tú. Mira, hay que apretarlo. Oh, my God. Miren quién está aquí. ¿Qué? ¿Tienes esto limpio para poder poner los globos y que no se nos vayan a tronar? Increíble. Oigan. Estoy en shock porque llegaron como que todos en grupo. Oh, my God. Y sí, Katy, quita eso de ahí. Miren esto. Están Lalo y Alex metiendo todos los globos. No lo puedo creer. O sea, estos arreglos estoy en shock. De lo hermosos que son. Quiero que estén aquí siempre. Las bases me fascinan. Mira. Mira esta, Katy. Bueno, todos están bonitos, pero esa está. Miren, estas son chiquitas. Les presento. Ustedes ya conocen a Lalo. Antes de que se me vayan. Lalo y Alex de Mr. Balloon Studio. Y ahora tenemos todo el equipo completo. Son mi dúo favorito. Y ahora yo creo que se unieron. Vamos a hacer un cuarteto favorito con este mix de flores y globos. Oh, my God. Les juro que yo le mandé una foto a Gio y le dije que más o menos así. Te voy a mostrar la foto. No se compara. O sea, no se compara todo lo que hizo. Estas pequeñas son para las mesitas. Y esta, esta grande. O sea, oh, my God. Quiero como que poner la pena. No sé, no sé ni siquiera dónde la voy a poner. El jarrón. Estoy obsesionada con el jarrón. Con el pampas grass. O sea. Oh, my God. Les juro que por eso amo que me digan que me van a sorprender. Lalo me dijo, me confías, te sorprendo. Y le dije, te confío. Te confío. Y. Oh, my God. Pensé que el techo era un poco más alto. Entonces hicimos mucho. Los globos van como que a salir para acá afuera. Este es el largo también. Sí, la. Esa. Ay, estoy obsesionada. No puedo creerlo. Se pasaron. Uno menos. Y estos creo que ya les mostré. Obviamente van a ir algunos en la mesa. Creo que los chiquitos en la mesa. Y ya el grande para decorar la comida y así. Porque aquí en la isla vamos a poner toda la comida. Pero bueno. Yo pensaba ya tener todo esto limpio y todo afuera de. De aquí para que ellos puedan trabajar a gusto. Pero no hubo como así que nos va a tocar trabajar con lo que se puede. Pero aquí vamos. Hernán ya casi termina con la refri. Parezco como niñita en recreo a cada rato. O sea, no me puedo concentrar. La pobre de Katy está pintando sola porque yo estoy aquí. Y que, oh my God. Este, no. O sea, yo no he visto. Seguro sí lo han hecho. Pero yo no he visto algo así jamás. O sea, que tipo vaya con el techo también. Me fascina. Cuando me dijeron la idea, yo dije, yes, yes, yes. Entonces, aquí en esta área viene el DJ. Así que hicieron como esa arquito. Y ahorita Gio y Frankie. Y bueno, también Lalo y Alex son como que todo un equipo aquí. Se están ayudando entre ellos. Y este, como que añadiendo de los pétalos y todo para que todo combine con los arreglos. Entonces, me encanta. O sea, I'm obsessed. Katy estaba escondida en el laundry room. Al fin terminamos. Katy y yo decidimos quedarnos hasta terminar todo de una vez. Porque quién sabe mañana qué es lo que va a pasar. Así que les voy a mostrar. O sea, yo creo que esto es como una obra de arte. No lo puedo llamar ni siquiera. O sea, mi vecino viene y dice, wow, eso es una pieza de arte diferente. Y yo de que son globos. Y me dice, parecen cerámica. Y yo de que sí, ya sé. Mira, Katy me ayudó a limpiar toda la cocina. No sé, yo creo que les mostré cómo estaba. Pero ya tenemos, al fin quitamos el plástico de los countertops. Entonces, ya está todo esto. Todavía creo que hay un poquito de polvo. Nos toca limpiar mañana. O sea, igualmente se ha metido un poquito de residuo. Ya. Pero, miren el piso. Ya limpiamos por lo menos la primera pasada. Ya está listo. Y estos son los arreglos que quitamos. Pero ya los vamos a subir otra vez. Estos van unos en la mesa, como les dije. Nuestras súper mega cortinas que obviamente no cubren nada. Pero por lo menos algo es. Y estamos listos para mañana para traer las mesas. ¡Oh, my God! No les he mostrado el fireplace. ¿Cómo nos quedó? Ok, ¿están listas? Y todavía no está seco. Cada que se seca más, con Katy decimos, nos gusta más. Una, dos. Y tres. Ta, 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 ta. Y exacto, todavía falta. Aquí encima va una repisa de madera. Va a ser como de madera del color de la repisa de acá de la cocina. Entonces, este, sí. Así quedó. Sí nos tomó algo de tiempo. Pero entre las dos lo hicimos mucho más rápido. Y mientras más se seca, más nos gusta. Así que vamos a ver. Mañana les muestro cómo queda ya el final. Pero ya está todo. Así que vamos a subir esos sisters ahí arriba. Y de ahí nos vamos. Son las dos y dieciocho. Pero gracias a Dios, tengo siempre mis ayudantes. Velo en la mañana. Katy en la tarde. Y aquí vamos. Nos acaba de pasar algo rarísimo, rarísimo. Este, como la casa es llena de ventanas y estamos con las luces prendidas, de repente vemos una sirena. Así que daba vueltas y nos alumbraba la ventana. Y Katy de que... ¡Nos están tomando fotos! Sí, verdad. ¡Y que nos toma fotos! Verdad que... Katy que nos están tomando fotos. Y yo de que... ¡Uh! Nice, Katy. Katy estaba tomando una foto panorámica. Ok. Y Katy que nos están tomando fotos. Y yo de que... ¿Quién coño nos va a estar tomando fotos? Entonces, abro la ventana y un policía. Y yo de que... ¿What? Y vemos que se estaciona atrás de mi carro. Y Katy que... ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! Y yo de que con miedo. Y le veo, pero le veo que... ¿Saben cómo los carros de policía reflectan la luz que dice police? Y yo de que no, si es un policía. O sea, porque me daba miedo que... Que sale un policía. Entonces, lo veo caminando y con una linterna así. Y yo de que... ¿Qué está pasando? Y le digo, Katy... O sea, ¿qué te dije? Tengo el teléfono en la mano. Tengo el teléfono en la mano. Tengo el teléfono en la mano porque no jodas. Y es que salgo... Tú corres para el otro lado y llamas a los policías. Y abrimos la puerta. Y el policía me dice que... Como les mostré a las 2 de la mañana. Y que buenas noches. Los vecinos me acaban de llamar a decir que aquí nunca hay personas. Y ahorita todas las luces están prendidas. Y yo de que... ¡My vecinos! O sea, yo les digo que mis vecinos son mejor que policía. Mejor que un sistema de alarma. No tienen que pagar alarma. ¿Por qué vas a comprar tus alarmas aquí? Y ya tienes los vecinos. O sea... Ellos, o sea, no reconocen un carro. Llaman a la policía. Están las luces prendidas. Llaman a la policía. O sea, cualquiera me manda un mensaje. Exacto. De que carro es. Claro, ahí, ok. Alguien está en tu casa. Pero como son las 2 de la mañana. Seguro de haber dicho que sí es que no es ella. Y bueno, y el policía. ¿Y qué están haciendo? Y nosotros limpiando. Y él... Nos quedan viendo como que locas. Así que... O sea, locas. 2 de la mañana y están limpiando. Ya, right. No, no. Pero de ahí nos queda viendo. Y estamos... O sea, miren. Así. Todas como que con pintura. Me está haciendo sentir mal. Y que odia vlogs que no terminan. Y me dice... Ayer les estábamos contando la historia del policía. Y no terminamos. Y en realidad... Pero llegamos a la casa a las 3 de la mañana. Estábamos muertas. Hoy nos paramos a las 7 de la mañana. Y ya tenemos... Miren. Ya pasamos recogiendo las mesas. Este... Ya nos pusieron el signo. Ya saben que yo no puedo tener una fiesta sin estos marquee lights. Ahorita se ve todo hecho un desastre. O sea, porque la lluvia no ayuda. Pero ya en la noche que todo esté oscuro y no se vea el desastre allá atrás. Se va a ver mucho más bonito. Sino que les quería comenzar el vlog. Y estamos aquí, Katy y yo, continuando con la decoración. Tenemos a un señor... No sé si se acuerdan que les faltaba esa piecita. Él está trabajando en eso. ¿Sí está limpio? Sí. Solo que tenía una comparte de estar. Oh, voy a sacar los manteles que me hizo mi mamá. ¡Oh! Ok. Hay que hacerles la mesita. Sí. You just overlap. Déjame saco las cosas que tengo para decorar. Tú ponles los... Está bien. El que esté tocando de la misma cantidad del piso, sister. De un lado y del otro. Ok. Katy va a comenzar a planchar esta cosita. La compré en Amazon. Increíble. Fue recomendación de Holly. Y vamos a ver qué tal funciona. Según ella es increíble. Pero ya comencé a arreglar aquí. Miren. Y, ah, Katy, mientras eso se calenta, me puedes ayudar a hacer los arreglos. Ok. Ok. Aquí vamos progresando. Les quería mostrar. Me falta solamente hacer el último, pero le dije a Katy que me ayude a mostrarles cómo hice este súper simple, pero vi la idea, creo que en Instagram o en Pinterest. Y me pareció hermoso para cuando tienes varias personas. Y también va con el theme así todo bohemio que tenemos, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar. Estas florcitas me las robé de lo que nos dejaron del arreglo. Gio nos trajo extras. Miren. Están ahí decoradas. Entonces, me robé unas de esas. Y bueno. A ver. Aquí les voy a mostrar cómo hago la última. Con Katy. Hello. Ok. Siempre para detallitos así como que minimalísticos, pero hacen la diferencia. Cortar el tag para que esto no se esté como que saliendo. Agarramos de, a ver, así. De la mitad y la van a alar hacia arriba donde caiga. Ok. Esto pedí en Walmart. Creo que costó Walmart. Amazon. Costó como cinco dólares. Le pongo aquí por la mitad. Ahí. Le corto un poquito. Agarramos una de las florcitas. Las florcitas puedes utilizar florcitas o feathers, plumas. Y de ahí simplemente apretamos y hacemos un lacito. No tiene que ser perfecto con que se vea bonito. Ahí le medio arreglamos la florcita. Miren. Ahí. Y hacemos un lacito. Este creo que le corté muy alto. Muy, muy largo. Muy largo. Entonces agarro, corto y listo. Y así va con todo el fin de las plumas y de todo eso. Entonces, ahorita que terminemos de decorar la mesa, les muestro el resultado final. Cuando, cuando, voy a decirlo aquí porque me parece chistoso. Este, cuando estaba diciendo que le sacan así y le cortan así. Esa nueva canción, no sé si es que ustedes sepan en la que así que le saco al mango, le chupo el mango, le corto el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Si eres boba, claro, ¿no? Ya le iba a decir verdad y me iba a gritar si es que le cortaba. Entonces dije, después de eso le toco. Ay, Dios mío, mi cara, qué miedo. Y que me iba a gritar, por eso creen que soy un monstruo. No, no me iba a gritar, pero me iba a decir, ¡Cati! Entonces ya saben, ya saben, ya saben. Update time. Miren lo que hizo Katy. I love it. Tenemos lucecitas para tratar como que de hacer las cortinas de estas que tenemos más bonitas. Entonces pusimos una tira aquí y vamos a poner otra tira de este lado. Ahorita les muestro qué tal. Pero miren, ya está la mesa lista. Cada uno con su cubierto. Estas le puse servilletas de papel. Estas, no sé si se acuerdan, las compré hace muchísimo tiempo. Son como de plástico, pero plástico que puedes lavar y guardar. Entonces utilicé estas. Los arreglos que estoy obsesionada con todos ellos. O sea, me quiero quedar con todos. Y ahí todavía hay un poquito de desastre porque estamos utilizando eso. Y en la isla, como les había comentado, van a poner toda la comida. Iba a comenzar a lavar los bowls, los plateros, donde se pone la comida. Pero Hernán va a hacer de plomero. Entonces, tengo que esperar. Ahí vamos. Esto estoy arreglando. Ah, y esta área, como se veía tan solitaria, decidí... Estos todos son arreglos que tenía como reciclados. Entonces colgué esto aquí para tratar. Todavía se ve feo esto porque no tenemos el mantel de madera. Pero bueno, o sea, por lo menos creo que se ve un poquito mejor. También voy a poner luces aquí. Tengo estas que utilizo... ¿Dónde están? Que utilizo para las fiestas. Miren, son a pila. Entonces le voy a poner eso. Y esto que tenemos aquí así porque cada vez que salimos se nos moja todo. Entonces... Ahí lo he hecho. Miren la mesa, como les arreglé a los bebés. Estos los había comprado para el cumpleaños de Liam. No sé si se acuerdan. Y son más chiquitos que los de nosotros. Entonces los usé para ellos. Estos platitos se los ordené de Amazon. Y esos vasos, obvio ellos no toman de vaso. Pero quizás se los quite porque ellos no toman de ahí. Entonces solo los puse. Y este arreglo, este, no sé si se acuerdan que lo desmostré cuando fuimos a Magnolia. Lo compré. Y agarré como unas plumitas de cada uno. Y les hice un mini arreglo aquí. Entonces, sí, ya vamos. Ahorita nos toca salir a Katy y a mí a recoger alcohol, a recoger el bar. Pero queríamos dejar ya todo listo aquí. Entonces, sí. Eso es lo que... En esas andamos. Y Katy se hizo master en instalar estas luces. Que incluso me está dejando... Ah, ¿necesitas la luz, Esther? No. ¿No? Sí, porque aguanta la luz acá. Me está dejando los clavitos ahí escondidos. Que ni se ven. Para cuando pongamos otra vez sea más fácil poner. Así que bueno. A cute house. Me encanta. Miren la vista de este lado. Hernán entró y se quedó con la boca abierta. O sea, así como que guau, qué hermosa se ve. Es exactamente la reacción que quiero que todos los invitados tengan. Este año yo sé que ha sido bastante como que llenos de altos y bajos para muchas personas en cuestión de salud, de trabajo y todo eso. Y me siento súper bendecida de que en nuestra familia, gracias a Dios, todos hemos podido conservar nuestros trabajos, hemos podido mantenernos sanos. Entonces quería... O sea, es un poco excesivo, como ya les digo, porque hay veces que me dicen y que todo eso solo para ustedes y tal. Yo no lo hago para... porque viene gente, porque no es así. O sea, a mí me gusta como que sentirme bien, que mi familia se sienta a gusto y disfrutar así sea solo entre nosotros. Entonces, sí es excesivo, yo lo admito, pero a la vez me encanta poder hacer esto para mi familia y que se sientan a gusto, que cuando entren, ver una sonrisa en ellos. Y nada, recibir el año todos juntos y esperemos que este 2021, 2021, este sea muchísimo mejor. Entonces, sí, aquí estamos. Voy a seguir viendo... Ah, quiero barrer porque se metió un montón de basura. Voy a lavar cuando Yerdan termine y de ahí este salimos con Katy y nos va a tocar arreglarnos como de última hora porque cada vez que salimos nos empapamos otra vez. Así que está como que difícil tratar de arreglarnos antes. Entonces creo que nos arreglamos ya de último a último y listo. Miren cómo hace Katy, por si acaso, Chip. Estas luces las compré en Amazon, bastante económicas, pero me decían que tengas muchísimo cuidado porque si se enredan, no hay manera que las desenredes. Entonces Katy las cuelga primero y luego simplemente les abre con lo que vienen amarradas y caen. Así que... My sister is pretty smart. Escondí todo lo que pueden usar las chicas del catering ahí porque estaba tomando unas fotos, pero ya quedó todo absolutamente listo. Katy y yo nos vamos a recoger unas cosas que nos faltan. Prendimos una velita. Las chicas del catering ya estarán por aquí pronto. Ya limpiamos el piso. Todo está listo. Les quería dar un look antes de que... Porque de aquí ya van a ver cuando esté la comida lista. Entonces sí, aquí puse cobertores de zapatos por si las chicas vienen y tienen que entrar con bandejas o lo que sea. Me encanta. Y aquí ya tengo listo para el champaña. Puse muchísimas más extras porque se veía feo. Solamente 12 que somos la familia. Y aquí tengo los cupcakes. Entonces, estamos listos. Sol es área y que... Que bueno. Pero sí. El letrero y nos vamos. Hernán les va a mostrar mi pobre... Mi pobre esposo anda de plumber por aquí. Baby, ya nos vamos. Miren. Haciendo que funcione este. ¿Tengo que ir a donde? Otra vez. Miren esta locura. O sea, no hay donde... Los carros en cola. Katy se bajó a H&B. Porque obviamente ordenamos pequeños. Y se nos olvidó comprar la salsita para poner la salsa. Entonces, Katy fue a ver eso. Miren. Ya recogimos todo lo que teníamos en el storage. Incluyendo la mesita que va a ser el bar. Ahorita les muestro cómo queda eso. Y de aquí ya regresamos a la casa. Terminamos ese setup. No, por favor que no llueva. Por favor que no llueva. Y nos comenzamos a arreglar. Este, no tuvimos... Creo que sí está lloviendo. No tuvimos con qué cubrir el mueble. Y es de madera. Y entonces estoy como que por favor que no llueva. Porque no es de que cae como que poquito. Cuando llueve, chao. Un chapuzón o... ¿Cómo se dice? Aguacero. Tremendo. Entonces, no sé. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Hasta ahora nos ha salido todo bien. Las chicas del catering nada más. Me dijeron que van a llegar un poquito más tarde. Inicialmente habíamos quedado que iban a llegar a las 4. Para que puedan tener tiempo de cocinar. Y tener todo listo a las 7, 7 y media. Pero como no llegó la cocina a tiempo. Este... Me dijeron, vamos a cocinar en nuestra cocina. Y este... Llevamos ya todo calientito. Así que ojalá no se enfríe muy rápido. Entonces, no sé. Tenemos un hornito como que pequeño. Que de hecho lo voy a conectar. Pero... Pero no tenemos la cocina a cocina. Entonces... Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Así que ese es el update. Está un frío tremendo. Acabamos de comprar este... Pasamos comprando en Specs como bebidas. Y compré estos shot glasses. Miren que hermoso el... La forma. Y generalmente en estos lugares siempre es más caro que pedirlos en línea. Pero los busqué en Amazon porque estaban en 8 dólares. Y se me hicieron bastante económicos. Porque se nota que son como de vidrio de buena calidad. Y les digo, la formita me fascinó. Y yo digo, seguro en Amazon están a 4 dólares. Los busco en Amazon. La misma marca. Todo. Les voy a mostrar. 20 dólares. O sea, 20. Y en este lugar, 8. Entonces, yo como que... ¿What? Primera vez de que algo en Amazon es más caro que... Que... Miren, son exactamente los mismos. Ya les muestro. Entonces, aproveché a comprarlos. Y otras bebidas. Miren. Son exactamente... 19... 19.99. Así que ahí les doy el tip. Por si les gustaron esos. No compren en Amazon. Vayan a un spec. Y tienen demasiados. O sea, tenían demasiadas... Incluso formitas. Estos son como ovaladitos abajo. Habían rectos. Habían con flores. Con lazos. Un montón de cosas. Así que bueno. Vamos a... Belú me mandó una foto de mi... De mi Ali. Lista para año nuevo. Y Gonzalo también dice que Liam está... Está dormido. Están los dos... Miren. Los dos chiquitines descansando para la fiesta. Así que bueno. Todo ha salido bien. Como les digo. Estamos a tiempo. Solo nos toma arreglarnos. Yo me puse las pestañas otra vez. Porque tenía demasiados créditos acumulados. De lo que... No los he utilizado. Porque como trabajamos en la casa. No me gusta ponerme las pestañas. Porque se me pone polvo. Es más difícil. Entonces dije no. Pero... Y dije voy a aprovechar todos los créditos que tengo. Para ponérmelos. Y así me arreglo más rápido. Porque cuando tengo las pestañas. Solo me pongo un poquito de corrector. Rubor. Ya saben. Y me arreglo más rápido. Entonces yo siento que no me voy a demorar en eso. Quise el cabello. Porque como he estado lloviendo tanto. Se me... Vuelve a mojar. Y vuelve a mojar. Y vuelve a mojar. Pero... Sí. Ok. Con ustedes nos vemos cuando ya lleguemos a la casa. Y les muestre cómo quedó el bar. Porque les mostré antes de salir. Y después les voy a mostrar después. Ahora sí. Estamos 100% listos. Solamente las chicas de la comida. Pero ya nosotros acabamos todo. Entonces nos vamos a ir a arreglar. Aquí está el bar. Miren. Todavía no tenemos agua. Entonces no puedo lavar todos estos. Que quiero lavar para poner ahí agua con limón. Y demás cosas. ¿No? Pero... Ya está listo. Aquí puse en esta tablita los cupcakes. Que quedaron perfectos. Entraron todos. Los iba a poner en el stand que tengo. Pero generalmente no entran todos. Entonces este está perfecto. Y sí. Ya huele rico. Solamente esa esquina. Pero ya se ve hermoso. Miren. El letrero que les digo. Que es lo que... Lo que resalta es este... En la noche. Pero... Sí. Yo me voy a arreglar esto. Sorry que estoy respirando así. Pero estoy cansada. Pero valió la pena. Todo se ve hermoso. Este palo aquí que me molesta a mi vista. Pero bueno. La ciudad no nos permite abrir tanto... Tanto espacio sin tener una viga de soporte. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Espero que les guste a todos los invitados. Y... Ahora sí. Mi pobre Hernán sigue trabajando. Pero por suerte él se arregla rápido. Los hombres de Hernán se puede bañar y ponerse guapísimo. Que sí en media hora máximo. Y eso es como que rasurándose y todo. Así que bueno. Voy a ir acá a la oficina con Katy a arreglarnos. Y nos vemos en un ratito. Cuando ya llegue la comida. Ok. Ya estamos todas listas. Les voy a mostrar el resultado final. Todo está increíble. Este... Ya solo estamos esperando. Ni... A ver. No sé ni cómo. Este... Estamos listas hasta tiempo. A ver. Les voy a mostrar. Mami. No, 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 no. No voy a agarrar. Gracias. ¿Cierto? Gracias. Alice, date una vuelta. A ver. A ver. Ay, Dios mío. ¡Wow! Ahora seguir guardando. ¿Viste? Yo por eso no los quería poner ellos aquí. Por ahí demasiadas cosas. Pero es el único cuarto que tenemos luz. Entonces Beli va a poner... Está perfecto. Ok. Mami. Muéstranos su outfit. Una baldita, una baldita. Miren lo guapísima. ¡Den la vuelta, pues! Estoy esperando. Ok. Ahora, Katy. A ver. Despacito. ¡No! ¡No! Ok, ahora yo. Ok. ¿Por qué no tenemos espejo? ¡No! ¡Ve, Mario, ve! ¡Ve cómo baila audio! ¡Ve! ¡Listos para recibir 2021! ¡Yo estoy lista para meterme bajo la mesa! Dice. Dice que hay que meterlo bajo la mesa para que se me ponga bien. Ok. Miren esto. Hernán instaló ya el baño. Solamente me dijo que le deje esto afuera, pero creo que ya se puede. Bueno, no. Le voy a esperar a que él le ponga. Puse jaboncito, hand sanitizer, toallitas de papel, el tacho de basura, una velita y papel toalé. Todavía no tenemos de dónde agarrar el papel toalé, pero bueno. Aquí vamos. Pero me le digo que para. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Eso es tan bonito! ¡Ven en! ¡Miren quién llegó! ¡Diga, ya llegamos! Flaka, esto se ve tan bonito. ¡Oh, Dios mío! Esto se ve... ¡Gracias a mí, Flaka! ¡Qué bonito que te ha quedado la casa! ¡Oh, Dios mío! Bueno, les voy a mostrar rapidito. Aquí, la comida yo creo que les voy a mostrar. Ya está Adriana. Ah, ya puedo poner el agua aquí. Pero creo que no tengo cuchillo para cortar el limón, no. Tengo que decirle, Hernán. Ok, miren esto. Miren todo esto. Es la comida. No puedo con la presentación. ¡Wow! 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 Belu, muéstrale a él donde puede poner las cositas. ¡Wow! ¿Te gustó? ¡Estás bien para ir! Le dije que nos pare la música para poderles mostrar. ¿Quieres bajarte? ¡Liam! ¡Mira, mira! ¡Un abracito, Río! ¡A ver, dale un abrazo! ¡Un beso!